¿Cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a haber? Jesús respondió, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasado domingo celebramos el fin del año litúrgico, la fiesta de Cristo, Rey del Universo, aquella que, marcando que se termina el año, el Señor Jesús aparece como Rey. Aparece como Rey en su dimensión real, aplicando el Reino de Dios. Y esto quiere decir, no es un Rey en el sentido humano tal cual nosotros lo conocemos, es el Rey en el servicio, aquel que nos ha recordado, el que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos, a la manera del Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida como rescate de la multitud. Allí está marcado el Reino de Dios. Y ese Rey del Universo viene a hacer cumplir esa palabra, a llevarla por obra. Estamos cerquita del Adviento, comenzaremos Dios mediante este próximo domingo. Y ese tiempo es el tiempo de la espera y también del fortalecimiento, de la esperanza. Espera a aquel que vino en la carne y que volverá a nosotros lleno de gloria y de poder para llevarnos consigo. Y todos los que somos suyos, todos los que hemos sido marcados por Él en el bautismo, esperamos la alegría de esa resurrección y esa vida nueva y eterna, ese reencuentro con el Padre del cual hemos salido y a cual nos dirigimos. En el mientras tanto, también es bueno que terminado y culminado nuestro año, en estos días que restan hasta el Adviento, seamos capaces de mirarnos con sinceridad y hacer un pequeño balance, como hacemos siempre al fin del año, para ver por dónde ha andado nuestra vida. ¿Hemos estado cercanos al Señor o nuestra vida ha ido por otro camino? Y en todo caso, si así lo fuera, qué bueno es que nos propongamos en este tiempo nuevo decir, Señor, aquí estoy de vuelta, quiero ir hacia Ti, quiero renovarme en Tu alegría y en Tu esperanza. Que ese sea nuestro propósito en esta Eucaristía y el Señor nos conceda la alegría de la vuelta a casa. ¡Gracias!